Con el tiempo, todos los objetos de la Tierra se rinden ante la naturaleza, y esto, por supuesto, incluye a las estructuras hechas por el hombre. Y aunque algunos elementos se desvanecen más rápidamente que otros, el hierro y el metal que componen a distintos tipos de vehículos, tardan un poco más en descomponerse. En este video te mostraré los vehículos abandonados más increíbles. ¿Quién hubiera imaginado alguna vez combinar el concepto de un restaurante McDonald's con un barco? Esa fue la idea de los creadores del McBarch, un vehículo construido para la cadena de hamburguesas en 1986, pero que terminó siendo dejado a su suerte en la costa oeste de Canadá. El restaurante, de concepto novedoso, fue diseñado con la intención de mostrar la tecnología y la arquitectura del futuro. Aunque costó casi 7 millones de dólares en su momento, no tuvo el éxito esperado. Aunque se pensaba seguir utilizando el McBargie como un comedor, el plan fue rechazado por el gobierno local por razones ambientales. Después de ser abandonado, el barco fue sujetado a un muelle de Vancouver, en la Colombia británica. La buena noticia es que su actual dueño ha confirmado a los medios que tiene planeado invertir 2 millones de dólares en la rehabilitación y remodelación del vehículo con la finalidad de abrirlo nuevamente para el público. La Unión Soviética supo construir un imperio militar equipado con toneladas de armamento y el ejército activo más grande del mundo. Tras años desde su caída, los restos de la maquinaria de guerra fueron captados por una fotógrafa que retrata la historia rusa recorriendo lugares abandonados. Este acto de exploración urbana es altamente ilegal en Rusia, debido a que esto implica ingresar a una propiedad privada sin permiso. Pero para quien tomó las imágenes, es un pasatiempo y una forma de descubrir la historia única y enigmática del país. En estas tomas notables se muestran al menos mil tanques, camiones y aviones que fueron abandonados en la isla de Kotlin tras el colapso de la Unión Soviética. Este lugar fue completamente desocupado alrededor del año 2000. El Mar Sin Fin, también llamado Mar Sin Fin, es un yate brasileño que se hundió hace siete años en la bahía Maxwell de Ardlicovi, en la Antártida, a unos 1.200 kilómetros al sur del continente. Desde entonces, estuvo durante un año y medio hundido, convirtiéndose en un barco fantasma al verlo desde la superficie. Propiedad de un periodista y empresario brasileño, el yate tenía cuatro personas a bordo cuando se hundió. La tripulación estaba ocupada filmando un documental en la costa Antártica cuando un fuerte viento de más de 100 kilómetros por hora atrapó al bote, empujándolo contra el hielo. Cuando el barco comenzó a hundirse, la tripulación fue rescatada por la Armada de Chile. Durante los meses siguientes, solo se pudo ver la embarcación desde la superficie bajo nueve metros de agua. La historia del Costa Concordia comenzó la noche del 13 de enero de 2012. Este crucero italiano transportaba a más de 4.000 personas en un viaje por el Mediterráneo, antes de golpear contra unas rocas submarinas mientras navegaba demasiado cerca de la isla de Giglio. Si bien la mayoría de las personas llegaron a la costa de manera segura, 32 pasajeros y tripulantes perdieron la vida durante el desastre. En los meses siguientes, una de las operaciones de rescate más grandes y costosas comenzó a trabajar con el objetivo de reflotar y eliminar el crucero medio hundido. Desde 2014, solo un puñado de fotos del interior del Costa Concordia han sido publicadas, y en ella se ve que gran parte de los muebles y equipos del barco permanecen todavía a bordo. Entre ellos, se ven el equipaje, recuerdos y otras pertenencias de pasajeros que abandonaron el barco aquella noche de enero. Durante la década de 1960, tanto las fuerzas militares estadounidenses como las soviéticas experimentaron con trenes de turboreactores. La idea era que, como ocurre con un avión a reacción, el tren fuese impulsado por el empuje de los motores en lugar de sus ruedas. En su día, se prometía un turbotren que alcanzaría una velocidad máxima de casi 400 kilómetros por hora. Un monstruo de la ciencia que lograría obtener una aceleración envidiable y, además, ahorraría el espacio correspondiente a la locomotora. Sin embargo, el proyecto fue cancelado por los altos costos que requería, y este ferrocarril terminó siendo abandonado en una perdida estación de la Unión Soviética en los 70. Hoy sigue allí, esperando que alguien lo rescate de su soledad y lo lleve a un museo para ser admirado como un proyecto con mucho potencial que no pudo destacar. Alguna vez, el barco MB Calacala fue la segunda estructura más fotografiada del mundo después de la Torre Eiffel. Este ferry dio servicio a Puget Sound, en el estado estadounidense de Washington, y estuvo en funcionamiento desde 1935 hasta 1967. El navío se hizo famoso, además, por su diseño clásico y sus lujosas comodidades. El Calacala operó durante 32 años, hasta que las demandas de servicio del sistema de transbordadores requirieron embarcaciones mucho más grandes. Por falta de funcionalidad, a mediados de la década de 1960, el barco quedó obsoleto, aunque siguió siendo muy popular entre los visitantes de la Feria Mundial de Seattle en 1962. La embarcación finalmente fue retirada en 1967 y terminó varada en Kodiak, donde se usó para procesar camarones. Durante ese tiempo, la estructura interna de la nave fue rediseñada para adaptarse a sus nuevas funciones. Junto a una tienda de carrocerías y cerca de Rakhman Henrod en Bangkok, un Boeing 747 y dos aviones MD-82 más pequeños se encuentran abandonados y hechos pedazos. Además de lo raro que es ver enormes aeronaves que descansan a un lado de la carretera, debes saber que este lugar también sirve como hogar improvisado para familias sin recursos. Este particular cementerio de aviones parece haber existido desde al menos enero de 2010. En enero de 2014 llegaron los dos aviones Jet MD-82, los cuales fueron operados por Orienti Airlines. Se dice que el recinto en el que descansan las dañadas aeronaves es propiedad de un empresario local que ha estado vendiendo las partes como chatarra. Las familias que allí viven llegaron a un acuerdo con el dueño y han hecho todo lo posible para hacerlos aviones hogareños y han decorado sus interiores. Como si se tratara de una película de ciencia ficción, se encontraron más de 3.000 autos BMW y Mini en un enorme descampado en Canadá. Según las investigaciones, los vehículos estuvieron expuestos más tiempo del debido a la sal marina y la humedad cuando llegaron al puerto de Halifax, en febrero de 2015. Por si fuera poco, luego fueron abordados por una feroz tormenta de nieve que les provocó una enorme cantidad de daños, sobre todo en los circuitos electrónicos y los motores, lo que ocasionó que la marca alemana los diera de baja. De acuerdo a las imágenes tomadas por fotógrafos aventureros, se puede apreciar que son vehículos nuevos, aunque algo deteriorados por permanecer tanto tiempo a la interperie. Entre todos los autos se podría formar una flota que podría cotizarse en millones de dólares. Sin embargo, sus destinos parecen escritos ya que todos irían al desarmadero. Seguramente odiarías ese momento en el que se te olvida dónde estacionaste tu Boeing 747, ¿no? Esto le pasó a una persona que dejó tirados los tres enormes jets de carga en el aeropuerto Klia de Kuala Lumpur, en Malasia. Los oficiales del lugar, ansiosos de liberar espacio, pusieron anuncios en los periódicos pidiéndole al dueño que fuera a recoger sus aeronaves. Las autoridades también habían asegurado que legalmente podrían vender los aparatos si nadie los reclamaba. Sin embargo, allí fue cuando apareció la compañía Swift Air Cargo, que dijo ser la dueña de los tres aviones y que había estado tratando de recuperarlos desde hace bastante tiempo. El problema todavía no se ha solucionado debido a un inconveniente con los documentos, ya que las aeronaves fueron registradas por última vez en Islandia. Desde ese momento fueron eliminadas del registro en 2011 y 2012, de acuerdo a los medios de Malasia. Como has visto, existen muchos vehículos que son abandonados, así que dime, ¿cuál de ellos te gustaría que fuese recuperado? Déjame saberlo más abajo en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.